Le preguntamos a una inteligencia artificial de dónde se encuentra el tesoro de Atahualpa y estos fueron algunos de los resultados. El gran tesoro de Atahualpa es una historia real que muchas personas desconocen, cuyo inicio y final de esta leyenda nos lleva al núcleo que ahora es Ecuador. La historia cuenta que Atahualpa estableció la base de su imperio en Quito con una gran aceptación del pueblo inca. Los conquistadores españoles quienes se acercaron a Atahualpa de una forma amigable y definieron un plan para secuestrar a Atahualpa y reclamar un rescate por su liberación de dos habitaciones llenas de plata y una habitación llena de oro. Decidieron matar a Atahualpa en Cajamarca, al norte de Perú, en el año 1532. Para evitar el saqueo del tesoro de los incas, Rumiñágui renunió una gran parte del mismo que no fue entregado a Francisco Pizarro. En medio de una secreta caravana custodidado de guerreros incas, escondió este tesoro en el norte del imperio del Tahuantinsuyo, en donde permanece hasta hoy en día. El sitio donde fue escondido el tesoro de Atahualpa es conocido como los Yanganates, en donde se supone que debe estar oculto este tesoro. Como podemos ver, las imágenes generadas por la inteligencia artificial nos da como base o referencia a las montañas, en donde se dice que está escondido este tesoro, que serían los Yanganates. Para más contenido así, sígueme y te mostraré lugares hermosos de nuestro Ecuador.